Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La vida Capricornio en mi corazón, número 30 en el día de hoy. Capricornio, tenacidad, es la palabra. La tenacidad, la constancia, la búsqueda de nuevos horizontes, te va a permitir, mira, agarrarte de la economía, porque sí es lo que necesitas actualmente. Ha habido ciertos desbalances, altos y bajos. Pero viene una suerte, viene una suerte y que tú la has estado buscando de hace muchísimo tiempo. No se terminaba de dar porque veo que estos mismos proyectos ha tenido que ver con cosas políticas, con cosas de gobierno, con una entidad gubernamental, ¿verdad? Entonces, lo vas a resolver. Ahora, lo que no me gusta en este caso es que tú dudes un poquito de la relación que tienes ahorita. Ha habido ciertas cosas por ahí de comunicaciones que no han estado lo mejor, ¿no? Pero mira, cuando uno duda, desconfía, es que no está claro o que realmente no ama o no quiere esa persona. Yo creo que es el momento de que recapacites un poco Capricornio, pienses muy bien en lo que quieres, hacia dónde vas, que dirijas tu barco a ese nuevo horizonte, a esas oportunidades que realmente tú te mereces, pero que tienes que buscar. Así que todas las bendiciones del mundo. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. Encuentro Interior.